El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluz, y la teniente de alcalde, delegada de turismo, Susana Pérez Custodio, ha mantenido un encuentro con representantes de la Tuna de Ingenieros Técnicos de Algeciras, en el que han abordado la importancia de desarrollar distintos proyectos, entre ellos el nuevo certamen de tunas. Este certamen, que está previsto que se celebre entre los días 1 y 2 de abril, ya es un habitual. En las agendas musicales algecireñas y cada edición va aumentando su prestigio. El alcalde ha puesto a disposición de esta agrupación todo lo necesario para su celebración, al considerar que se trata de una forma de disfrutar en Algeciras durante un fin de semana de música entrañable, alegre, y que tendrá una repercusión muy importante, económicamente hablando, en la hostelería y en toda la ciudad. Pérez Custodio, por su parte, ha puesto en valor el enorme trabajo que realiza la Asociación Cultural de Tunas de Peritos, un trabajo que se ve reflejado en la vida no solo de los algecireños, sino también de las personas que llegan a la ciudad a disfrutar de sus actividades, en este caso del certamen de tunas.